Si me ven, corran. Tienes que matarlo y agarrar su escudo. Pero para regalarles los puntos XD. Eh, que pendejo. Andé a la puerta, wey, para ver si venía, wey. Este, wey. Me dio una pata en la jeta, wey. Ni pedo. Nada, nada. Esto no se como me iba tan rápido, amigo. Me había reventado a dos, wey.